Efectivos de la División de Maniobras contra el Tráfico Ilícito de Drogas Centro Pucalpa realizó la intervención policial en el sector de Alto Contamana, Centro Poblado San Juan de Codo, Distrito de Codo de Pozuzo, Provincia de Puerto Inca, en coordinación con el Ministerio Público de la Segunda Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Tráfico Ilícito de Drogas, logrando hallar un laboratorio rústico destinado a la elaboración de pasta básica de cocaína. En medio de la espesura de la zona, los efectivos policiales realizaron el primer hallazgo, donde una persona realizaban trabajos al interior de un laboratorio rústico destinado a la elaboración de droga. Al realizar la intervención, estas personas corrieron en diferentes direcciones de la espesa vegetación, iniciándose una persecución policial, lo cual terminó con la captura de Alex Sandoval Rojas, de 40 años, y de Nilton Rojas, hasta la zona, de 51. La poza de maceración, medía unos 12 metros de largo, cuando la posa de maceración se quedó con 4 metros de ancho, construidas con plástico de color azul, en el cual reposaban cerca de 30 arrobas de hoja de coca, mezcladas con insumos químicos como gasolina y otros en proceso de maceración. Asimismo, se halló una poza de decantación, cilindros y bidones conteniendo hidrocarburo derivado del petróleo. También se halló una motobomba, lavatorios, batidores, tachos y distintos utensilios para la elaboración de la pasta básica de cocaína. Las coordenadas se han levantado, ¿no? Posteriormente, a esta intervención, hallaron una construcción rústica de palos y techos de plástico, en cuyo interior se encontraba la persona de Susi María Lino Ponce, de 20 años, quien estaba en compañía de su hija, quien de manera voluntaria dijo que vivía y trabajaba en la construcción rústica como cocinera. También se halló un vehículo marcaniza de color negro, con placa de rodaje A3E-161, cubierto con plástico negro, el cual era usado como instrumento de ejecución del delito. En cuanto a la menor de un año de edad, fue puesta a disposición de la Fiscalía de Familia de Puerto Inca.